¡Muy buenas, bravones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Batman, el día de hoy. Estamos en Vice City. ¿Qué tal Vice City? Un clásico. Bueno, vamos a agarrar prestado. ¡Ey, amigo! No, espera, ¿sabes qué? Me gusta más esta troca. Vamos al teléfono. Creo que es una misión o algo. Su trabajo es radical. Su trabajo es rap para usted y más próximo a la intervención. Ok, tengo que exterminar a alguien. ¿A quién? Carl Peterson, el hombre del reparto de pizza. Mátale antes de que finalice el reparto. ¡Oh, hay que ir por el pizero de mierda! Hay que buscar al pizero de mierda. ¡Quítate! Entregas restantes. ¡Ah, o sea, antes de que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, cuidado, señor Poli. ¿No ve que estoy intentando matar a alguien? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Lo veo! ¡Ven para acá, hijo de...! ¡Ah! ¡No! Buena, 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 buena. Hay que bajarnos. ¡Pártelo a la madre! Espera, ¿dónde está? ¡No, no! ¡Madre! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Se me alcanzó a ir el... Iba a seguir repartiendo pizzas. Todavía que la acaba de tropillar, hijo. No te vas a ir, pero hubiera sacado el arma. Ay, a ver si no se me va, ¿eh? Es que yo quería hacer la cosa limpia, o sea... Levantar mucho... ¡Ve el otro tonto! A ver... A ver... A ver, perro. ¡No! 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 ¡Ey, tú, zorra, déjame en paz! ¡Tú también, guante! ¡No, se están matando! ¡Ay, el poli también! ¡No, yo me voy yo! ¡Al rato! ¡Adiós! ¡Vamos a llevarlo a Pizero! ¡Ay, mierda! ¡Me esta moto está maldita! Creo que... El objetivo está en el campo de prácticas. Disfrutando de un partido de golf. Asegúrate que sea el último. ¡Oh, viejo! Ok. Espera. Creo que con las armas no puedo pasar. Me tengo que infiltrar por otro lado. ¿Puedo cruzar por otro lado? Si cruzo por ahí... Tal vez por acá debe haber una reja abierta, ¿no? ¡Ah, ok! O sea... Se van a quedar aquí las armas, pero... A ver... ¡Ah, ok! Yo creí que me detenían. Pues es que no mames. O sea, es como que yo... ¡Ah! ¡Ah! Se me olvidó que estamos en América, viejo. Estamos en Estados Unidos. La tierra de la libertad. Donde puedes portar las armas que quieras. Es verdad. Sí, es que... Disculparme. Bueno, aquí agarro el de este. ¡Eh, eh, eh! ¡Let's go! Ok, voy a llegar acá. Tranquilo. Mira, ahí está el tipo. Está jugando golf. Yo nada más voy a hacer así, tranquilo. Como que estoy intentando jugar un juego normal. ¿Quién es este tipo? ¡Eh! ¿Pero por qué me pega? ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájate, perro! ¡Pégale! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya corra la bestia, perro! ¡Vamos de aquí! ¡Me dejaron 30 de vida! ¡Me tengo que largar! ¡Ah! Bueno, la ancianita saltó enfrente mío, ¿eh? Yo no... Bueno, ya, ya, ya jugué muy rápido. Ya me largo. Quiero mi arma. Adiós. ¿Dónde puedo obtener más hombres como tú? Oh, Dios mío. Ya sé. Esta es la misión más complicada de Vice City, gente. ¡Ey, que te... ¿Tú qué? Yo estoy queriendo ir a mi... Es mi carro, pendejo. ¡No! ¡Deténganlo, oficial! Me la acabo de robar, me la... Esta es la misión, gente. Dios, es prepararse porque... Es complicada. Utiliza el helicóptero RC para transportar las bombas. ¡Oh, esta misión, viejo! ¿Saben? ¿Y cómo te vas para adelante? Es que... ¿Saben qué? Esta cosa no puedes hacerlo para adelante. Solo lo puedes hacer para los lados. Es por eso que está tan difícil. O sea, el problema del maldito helicóptero es que no es como que digas... ¿Sabes qué? Quiero hacerlo para adelante. No. Solo puedes moverlo de ladito. Ahí está. ¡No lo puedes dar para adelante! Viejo, ¿quién fue el enfermo psicópata que hizo este juego? Esta misión. A ver, a ver, a ver. Del ladito. ¿Y el cero? No, no puedo, ¿eh? O sea, voy a tener que... Cero. Es que como no tengo ese control aquí... Solo quedan tres objetivos. Volve y recoge la bomba. ¿Sí podré? ¿De lado? ¿Me la doy? ¡No! Ya valí. Ahí está el nueve. Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Let's go! ¡Yeah! Lo conseguí, gente, lo conseguí. Ahora tengo que ponerme aquí y aplastar control. Control. No. No. No, espérate, no. Espérate. Lo que sigue. ¡No, espérate! ¿Qué pedo con estos vatos? ¡No! ¡No, espérate! ¡No! Me van a explotar. ¡Ay, no! Pegaron un montón de daño. Ahí está, ya vi otro. ¡Sí! Ok, me quedan cuatro minutos. ¡De los vatos! ¡No! ¡What the f... ¿Por qué hay un poli con...? ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito poli de mierda! Ahí está esto. ¡Vamos! Falta una, gente. Falta una. Y nos largamos. ¡Uni nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! No sé si... No quiero ni intentar matarlos porque... ¡Ay, ay, duro! Sé que a la mínima que me peguen unos golpes más. Ya es GG para mí. ¡Ey! ¡No, no, no! Tranquilo. Velos, velos, velos. ¡Ay, no! Espera. Cuidado con la pared. Cuidado con la pared. ¡Vamos! ¡Es la última! ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Let's go, baby! A la primera, papa. A la primera. Acaba de pasar la misión más difícil. A la primera, papa. Tuve que activar el modo retro. ¡Claro que jugué en el cyber! Era una rata que usaba trucos. Pero ya no. ¡Uh! ¡Ve y liquida a González! ¡Oh! Mira, papa. Te lo voy a dar una visita a González. Liquida a González. ¿Está por aquí? Hola, González. A ver. Va a correr. Big Matthew. ¡He's gonna play! ¡Oh! ¡No! ¡Es una maldita motosierra! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira esos cuadros pixeleados, papa! ¡Ah! 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 ¡Oh, maravilloso! ¡I'm wasting my life! ¡Ah! 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 A la madre Toma No olvide la poli por mi Me tengo que ir Adiós amigos Encuéntrate con el mensajero En el centro comercial Acá está, mira Un traidor de mierda Ser imperialista me encargado Esa es propiedad del gobierno No, el mensajero estoy yendo Diga que no lo dejes escapar ¿Dónde está el perro? No Eh perro Dame mis chips Bien Bien No No, no Qué mala suerte Vámonos Casi me detienen Muy rico Me gusta el dinero A la mierda ¿Qué pasó aquí? ¿Convención de policías? ¿O qué carajos? No, es en serio Creo que ya sospechan de mí Bueno, este carro es mío No A ver, hay que buscar al traidor Echa un vistazo por su ventana Se va a estar pajeando Mira, ahí lo veo No hay nada Ah, ya me vio Cierra Esta me gusta más Eh perro Lo tengo que corretear No, me caí Tengo que dar la vuelta Se me va a ir, gente No debí haberme caído No, se me fue, gente Ay, Dios mío Es que fue mala mía Y no debí caerme La señora Dawson Pronto Dejará pronto La joyería de Vice Point Mátala Debe aparecer un accidente de coche Tiene que aparecer un accidente de coche Debía agarrar un carro nuevo Hubiera agarrar un camión Ya le falta nada No, se me va a explotar mi coche Espero no se cancele la misión Espérate Amigo Necesito tu coche Dámelo Rápido Se me va a ir Quítate Se me va a ir Se me va a ir ¡Oh, Dios mío! Adiós Está el helicóptero ¿Qué tenemos que hacer? Ok, vamos a ir a cobrar el dinero Viejo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro?